No existe una democracia auténtica si no hay libertad de prensa. Tenemos el derecho de estar informados. Porque el periodismo descubre, destapa. Para una democracia se necesita una prensa libre. Limitar la libertad de expresión es una violación flagrante de los derechos humanos. La opinión pública debe estar bien informada a partir de una prensa abierta y libre. Asegura de que todas las personas, que la gente que vive en estos países puedan vivir en libertad. Nos exerce la oportunidad de discutir sobre diversos asuntos. La prensa permite que a través suyo se expresen las voces que muchas veces quedan excluidas. Un desapego total de los grupos de poder. La información mueve a las masas. Para hablar con propiedad de democracia es indispensable, esencial la prensa libre. Sin prensa libre no hay democracia. Es imposible imaginar una democracia sin prensa libre y viceversa. Tiene la posibilidad de comunicar a la población a la que pertenece. Porque nos permite mantener y seguir conociendo las diferentes formas de vida. Cuando la prensa pierde credibilidad, hay oscuridad. Presentamos a la prensa libre. Es un elemento fundamental de la democracia. Y eso en un país donde la democracia está corriendo riesgo, el primer sector que sofre es la prensa. Es fundamental para la democracia sumado a una prensa de calidad. Una imprensa libre, independiente de intereses económicos o partidario, en realidad es una de las condiciones más importantes para el acceso a la información de calidad. Adiós. 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 Adiós.